Sartén para que pochar la cebolleta y la zanahoria. Vale, cebolla rallada, zanahoria rallada. Vamos a poner toda a pochar, porque vamos a dejar que se cocine esto un poquito antes de añadirle el ajo picado y el tomate. Me voy a poner a freír el calabacín, un ajito picado. A la zanahoria y a la cebolleta. Que ya veis que se está pochando. Y aquí ahora le añado como medio litro de salsa de tomate. Y lo dejo todo hirviendo a fuego suave, suave, suave. Durante 10-15 minutos mínimo. Tengo el aceite ya caliente y entonces voy friendo el calabacín. ¿Cierto? Así. Bueno, los calabacines los tengo ya fritos, ¿veis? Y los friéndolos. Los voy colocando ahí en el papel absorbente. Y ahora aprovechamos la misma sartén con una gotita más de aceite y freímos la berenjena. El tomate sigue su curso a fuego suave, se está haciendo aquí perfectamente. Y pondré otra fuente con papel absorbente y los iré sacando allí. Esta salsa magnífica que hemos hecho en el fondo. La estiramos bien. La estiramos bien con una espátula. Con una lengua en este caso. En el fondo. Esto le va a dar una jugosidad impresionante. Y ahora vamos colocando. Por ejemplo, mirad. Así. Aquí una fila de calabacín. Ahí. Heres de Provence. Hierbas de Provence. Hierbas de Provence. Cuidado, provincia. Estoy con la provincia otra vez. Casero, no te pases. Sin ninguna duda. Vámona ya. Sano y natural. 100%. Cuidado que salgo del horno y esto está... Que arde. Pero mirad qué platazo. Aquí se me ha... El caldito ha dejado aquí una mancha, pero no pasa nada. No pasa nada. Todavía está hirviendo. Ahí me pone tan contento que lo hizo rico, rico para ti. Bon appétit. Que aproveche bon profit. Oneguin.